Y qué maravillosa participación de nuestro estado luego de que fuera invitado de honor junto con Japón como país, Nuevo León como estado, a la fiesta del espíritu, la 42ª edición del Festival Internacional Cervantino. Eso es lo que ha sucedido. El Cerro de la Silla se hizo presente en Guanajuato. Si bien el espíritu emprendedor y el trabajo son cualidades de nuestra tierra, ahora también lo serán las diferentes representaciones artísticas que tomaron por completo la edición 42 del Festival Cervantino. La pasión de Romeo y Julieta del ballet de Monterrey cautivó a un público que en cuestión de horas agotó las entradas. Jorge Amarante, director del ballet, supervisó cada movimiento en el ensayo general. Una vez iniciada la función, el grupo de bailarines hizo lo suyo, enamorar con la intensidad de su talento. Es una gran alegría de que se hayan agotado en dos días y que hayamos sido los primeros en agotar las entradas. Así que eso nos llena no solamente de alegría, sino además de un gran compromiso, como lo llevamos siempre en cada función. Pero teniendo el Festival Internacional, como es el Cervantino, tiene un agregado especial. Y si algo ha caracterizado esta edición del festival es la versatilidad del programa. Por primera vez se incluyó la intervención de arte urbano en espacios públicos. Calle Genera logró reunir 11 jóvenes de Nuevo León y otra cantidad igual de artistas urbanos de Guanajuato. El resultado, dos espectaculares murales de 50 metros de largo por 13 de alto. Le dieron vida a la abandonada Plaza de Toros de la ciudad. Es la primera vez que el Festival Internacional Cervantino incluye actividades que tienen que ver con arte urbano. Entonces para nosotros es un honor que Nuevo León sea quien inaugure ese tipo de actividades. Le pusimos como a Quijote hombre de letras, pues sí es hombre de letras, pero hombre de letras ya con graffiti, ¿no? O sea, un graffiti ya, un Quijote ya posmoderno, ¿no? Sin duda la riqueza cultural de Nuevo León quedará marcada y por muchos años aquí en el Festival Internacional Cervantino. Más de 600 artistas de 90 compañías, más de 160 funciones, muchas de ellas abarrotadas al 100%, incluso días antes se agotaron los boletos. Ya hablamos desde la elegancia del ballet de Monterrey hasta lo popular del acordeón de Celso Piña. Esto y mucho más es la cultura de Nuevo León. Mañana le contaremos de cómo la polca y la redoba se hicieron escuchar, pero también lo hizo la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Cada quien en su género, los dos con un común denominador. La misma tierra, el empeño y la pasión por lo que hacen. En la cámara, Javier González, José Luis García, Noticieros Televisa.